Ajá, ajá. ¿Qué hace mi niña ahí? ¿A quién está mirando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito, ¿no? Tú sentada aquí, mirando a un chico. ¿Cómo es posible si tú eres mi niña? ¿Quién es ese chico? A ver, cuéntame. ¿Quién es? Dime, niña. Dime. Necesito saber. ¿Quién es ese chico? A ver, mirándote a los ojos, juraría que tienes algo que contarme. Empieza ya, Zoe. No tengas miedo. Cuéntame, niña. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Necesito saber ahora mismo. ¿Tiene buen corazón? ¿Cuáles son sus habilidades? Perdóname si te hago otra pregunta, niña. Necesitamos saber su currículum. A ver. ¿Qué hace por la vida? A ver, niña. ¿Ya averiguaste qué hace por la vida? ¿A qué se dedica? Ah, niña. ¿Desde cuándo se están mirando? ¿Desde cuándo? ¿Te gusta, bebé? ¿Te gusta? ¿Te gusta?